Estoy desesperada, sin pocha de voluntad La vascula señala, casi 10 kilos de más Se disparó la alarma, de mi vanidad E-oh, e-oh, no osito estrenarme, para disimular Tan desequilibrada, ¿quién se lo iba a esperar? En el fin de semana, creo que no iré a bailar Y si algún chico llama, dile que estoy en Borneo Conmigo este verano, ni playa ni luz solar Chicas te tienes que mover, de la cabeza hasta los pies Y de curvatura, monté a su cintura, para conseguir este artículo otra vez Un poco de funestia, quizá me pueda ayudar En su tarea de almohada, la solución ideal Una dieta adecuada, para bajar ese efecto Sin causa en la sauna, prepárate a cenar Chicas no tienes elección, nada de gol Dale tu figura, belleza y escultura Si quieres competir en el amor No te gastas tiempo, de poner en forma un par de sueños Enseñando tu cuerpo, como en un desfile de modelos Con una vida sana, todo podría cambiar Y si no bajas la guardia, no volverá la ansiedad Si el corazón te engaña, con el cristal del deseo Recuerda cómo estaba, antes de echar a volar Chicas te tienes que mover, de la cabeza hasta los pies Gira en curvatura, monté a su cintura, para conseguir este artículo otra vez No te gastas tiempo, de poner en forma un par de sueños Enseñando tu cuerpo, como en un desmile de modelos Y si, 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 si De poner en forma un par de sueños Chicas, como en un desmile de modelos Chicas, estamos tiempo, de un par de sueños Chicas, como en un desmile de modelos Chicas, estamos tiempo, de un par de sueños Chicas, estamos tiempo, de un desmile de modelos 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 Chicas, estamos tiempo, de un desmile de modelos